¡Suscríbete al canal! Que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen lo tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, pa' compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino, a que brindemos Porque hoy con todos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque ha cumplido un año más La, 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 la Cuántos clavelitos nacerían, junto contigo Cuántas rosas blancas de ese día, también nacieron ¿Cuál sería el cura que le dirían a tu padrino el verbo el que ella tenía aconsejada? Que los diez mandamientos lo rezaban desconociendo que tú tenías quien te cuidara. Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad. Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. 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 como espirata rondando la muralla de Cartagena y te juro que vivo como espirata y rondando la muralla de Cartagena. Garantizo que ningún hombre resiste esta gran pena que me viene atormentando, garantizo que ningún hombre resiste esta es la pena que me viene atormentando, por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando, ay por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando, porque si quieres una prueba de amor nadie te lo hará mejor para que veas como es que sangra una herida de la mamita Molina, ay para ver si te convueve este corazón me pede como el 9 de septiembre cumples años yo quisiera regalarte muchas cosas como el 9 de septiembre cumples años yo quisiera regalarte muchas cosas al cielo le voy a robar la nube más hermosa va a ponértela en la mano le voy a robar la nube más hermosa va a ponértela en la mano Hace un año que en el pueblo de Manauren me juraste que tu amor era sincero mentira porque ya tu me olvidaste cariño y yo todavía te quiero mentira porque ya tu me olvidaste cariño y yo todavía te quiero mentira Ay, para ver si te condueles, este corazón me pere. Que vivía ahí cerca, ahí en Barranquilla, cerca donde vivimos nosotros. Y entonces, él se daba cuenta que había un amigo de estos que estaba muy enamorado de la vecina. Y entonces, él se iba desde las 6 de la mañana para ver si le daban de pronto desayuno allá. Y conquistarse a la pelada y se la conquistó. Entonces, él le compuso esto, los amores de Rafael. Te vas a dar cuenta que sí los compuso. Los amores de Petrona. De Rafael. Sí. Bueno, yo no lo he escuchado, vamos a ver qué pasa. Ya lo vas a perseguir. Un poquito más rápido. Los amores de Rafael con mi vecina, ya me tienen un poquito atornado. Los amores de Rafael con mi vecina, ya me tienen un poquito atornado. Oye, Rafael, no seas tan descarado. Mira que ve la gente de la esquina. Oye, Rafael, no seas tan descarado. Mira que ve la gente de la esquina. Oye, Rafael, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Oye, Rafael, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Cuando esté gozando, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Cuando esté bailando, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Cuando empiezan a servir el desayuno Ya está Rafa metido en la cocina Cuando empiezan a servir el desayuno Ya está Rafa metido en la cocina Oye Rafael, no seas tan importuno Mira que ve la gente de la esquina Oye Rafael, no seas tan importuno Mira que ve la gente de la esquina Oye Rafael, acuérdate de mí Que yo también me acordaré de ti Cuando esté bailando acuérdate de mí Que yo también me acordaré de ti Cuando esté gozando acuérdate de mí Que yo también me acordaré de ti Cuando esté bailando acuérdate de mí Que yo también me acordaré de ti Coqueteando sin haber desayunado Se la pasa Rafael con Clementina Coqueteando sin haber desayunado Se la pasa Rafael con Clementina Oye Rafael, no seas tan descarado Mira que ve la gente de la esquina Oye Rafael, no seas tan descarado Mira que ve la gente de la esquina Oye Rafael, acuérdate de mí Que yo también me acordaré Oye Rafa lindo, acuérdate de mí Que yo también me acordaré de mí Cuando esté bailando, acuérdate de mí Que yo también me acordaré de mí Cuando esté gozando acuérdose de mí Que yo también me acordaré de ti 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 Fama de gran compositor. Yo entrevisté al maestro Alberto Fernández. ¿Tiene entrevista de Escalona ahí? ¿Tú tienes? No, no. Pero él me decía que Rafael Escalona tenía una particularidad para componer canciones. Él primero la silbaba y luego buscaba la melodía. ¿Ah, sí? Sí. Cada compositor, lo mismo hacía Jorge Villamil. Tiene su estilo de hacer, o sea, crear sus obras. ¿Su método? Sí. Entonces, bueno, ellos empiezan a silbar. O sea, se les viene una idea melódica sobre todo. Y ahí van construyendo la temática, pues, la letra, ¿sí? Porque Escalona no era músico, no era intérprete. Él era más compositor, sobre todo de los cantos vallenatos, así, de la provincia. Y después él llamaba a Alberto Fernández. Y entonces, Beto, eso fue lo que él me dijo. Porque yo lo entrevisté y me decía sí. Y entonces ellos ahí iban puliendo y ahí van saliendo las canciones. Muchas de esas fueron así. Pero yo lo conozco y la gente cree que no. Y él tocaba la bacharaca y también cantaba. Yo tengo grabaciones de él. Esto yo lo digo porque, bueno, en la costa y en Barranquilla y en todo el país siempre hay críticas que decían, ay, pero ¿será que Escalona componía esas canciones? Lo mismo que con Jairo Varela siempre hubo ahí. Porque como ellos no tocaban un instrumento armónico, ni melódico, ni... ¿No se hacían de música? Sí, o sea, pero tenía la musa de la composición. O sea, eso, testimonio del mismo, que sí, de bueno, cada uno, mira a ver cómo... ¿Cómo? Qué bien. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo... Oye, paloma, si me sigues molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Aunque me digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, ¿por qué caso mensajera? Oye, paloma, si me sigues molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Aunque me digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, ¿por qué caso mensajera? Ay, me llaman el cazador, porque vivo en busca de amores. Yo quisiera ser un picaflor, pa' vivir entre las flores. Yo quisiera ser un picaflor, pa' vivir entre las flores. Ay, si yo fuera, todo son esos pájaros que vuelan. Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupador. Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupador. Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupador. Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupador. Ay, yo persigo, yo persigo una paloma Que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma Porque ella es muy maliciosa y cuando me la acerco, vuela Ay, yo persigo, yo persigo una paloma Que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma Porque ella es muy maliciosa y cuando me la acerco, vuela Ay, yo no sé por qué se espantan Esa paloma mensajera Hombre, le voy a poner una trampa Para que caigas en ella Hombre, le voy a poner una trampa Para que caigas en ella Ay, si yo vuela, ¿cómo son esos pájaros que vuelan? Oye, para que viera, para que viera Como chupa un chupador Oye, para que viera, para que viera ¿Cómo chupa un chupador? Oye, para que viera, para que viera como Chupan Chupablor, oye para que viera, para que viera, como Chupan Chupablor De Beethoven decía la misma cosa, de todo esto, de Lucho Bermúdez, que Lucho Bermúdez copiaba, que más, y Escalona es el que más han especulado, inclusive de Jairo Varela también se comentó eso, de Osvaldo Varela que pagaba, que pagaba por las composiciones, y todos esos comentarios surgen después que mueren, por ejemplo esto de Jairo Varela y a mí me gusta mucho, hasta ahora no he visto que le hayan dicho que no es de él, mi pueblo nasal, ay son lindo Pero lo haces muy bien A lo lejos se ve mi pueblo nasal, no veo la santa hora de estar allá, se vienen a mi mente de bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré, luces de espermas que en fondos se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos, luces de espermas que en fondos se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos, ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen, no puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo, no, ya vamos llegando Me estoy acercando entre valles y montañas, ríos Que son tantos mares, el cielo azul Que son patrimonio de mil cantares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos, ya vamos No, este es del otro que es de...